Música Nos encontramos en Gamarra Están aquí por lo menos los trajes de baño Si quieres estar bien cubierta Esta está en 35 Y así en doble Así Cuál linda, todos los chacalos, 4 acá abajo son 35 35 Son 5 copas Este verde está lindo Y ese con copas, ese verde que está ahí Está bonito este modelo Con copas Pero están bien bonitos ¿Qué calle es esta? ¿Esta es Fumbo? ¿Esta calle? En Trandito de Gamarra A media cuadra de aviación A media cuadra de aviación A media cuadra de aviación A mitad no preso Y para los niños también Y estos así se cortan Sí Mira, está lindo Material así de licra Y para los hombres también Está bien Mira los zapatos Qué lindos Mira Gracias Gracias Qué bello Qué lindos Acá arriba también tienes algunos modelitos Exacto Cómo se llama el local Para Para youtube Ah, le voy a dar una tarjeta Ah, para Ya 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 Galería 1 Ajá Primer sótano Galería Yuji Galería Yuji Yuji Acá Galería Yuji Yui Primer sótano Ajá ¿Y la calle? La Victoria La Victoria Ajá Cuadra 9 Prolongación Gamarra 900 Esta es calle Gamarra La calle, ¿no? Gamarra Prolongación Gamarra Gamarroque Entonces Esto está precioso Estos zapatos Para las chicas Que quieran venir A comprarse unos zapatos Elegantísimos Ok Bueno Se ve Se ve tan bonito Me gustó mucho ¿Sabes qué me encantó más? Los collares Se ven muy lindos, ¿no? Los collares Qué bellos Acá Cuéntanos Cuéntanos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una pregunta, ¿cuánto está costando, por ejemplo, estos zapatos que están aquí? ¿Cuánto sale? ¿Esto? 37. ¿37 soles? Sí. ¡Mmm! Este es de algodón. De algodón. ¿Qué tal lo ven? Claro, esta calidad es mejor. Este es de algodón. ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? Esto está costando el jueguito 16, debería ser más o menos como unos 4 dólares y medio 5 dólares, esta vale 33, esta es una batita que vale 20 soles, pero son precios bastante económicos, y colores muy bonitos, colores fucsia, rosado, es tan bonito, es chévere, 25, 25, se ve bien, la tela se ve bonita, pero 25, y al mayor, de la hermónica L te sale el 17 por mayor, y esta 19, está bonito, está bien bonito, Buena calidad, gracias ¿Y cheliza cuánto está por mayor? 12 por mayor Ah, 12 No, 12 Ah, mira, ahí está Messi Sí, esto está en 6 soles La telita está chévere, está fresca 6 soles, como 2 dólares De chalín, tela de chalín Chalice, perdón Chalice, chalice No sé qué tela es, madre, la suavecita No sé, tela Ah, sí, chalice, allá Es una tela como de rayón, algo así No, chalice, chalice Salino y trago Ajá, salino y trago Para verano Para verano, sí Está fresquita Sí, mira, ya que hay dulcitas también ¿Cuánto está costando esta? La palo roja Eso 14 por mayor 14 Talla mediana y L Y L Y L 14, mira Y esto, ¿qué precio? Esto creo que son Y el L Solamente llega hasta la L ¿XL no tiene? No No, pero para llevarle a mi suegra Ok, ya es comida Ok, ya es comida Ah, ya se queda 13 por mayor Por lo menos para andar en una casa Sí, se ve cómodo Sí Creo que me voy a llevar ¿Dónde le veo la talla? ¿Dónde le veo la talla? ¡Dónde le veo la talla! ¡Mira o te va! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.